Música Llénale, llénale panaderos, llénale bien sin cesar Ahora busca a tu compañera que te ayude a trabajar Música Al gusto de los señores que se sienten un fracito Al gusto de los señores que se sienten un fracito Música Al gusto de los señores que se arriben un poquito Al gusto de los señores que se arriben un poquito Música Al gusto de los señores la sentencia van a dar La mujer a tu ojo y de la cabeza va a expulgar Música Arriba panaderitos que es hora de trabajar Ahora déjame la solita que me la ha de pagar Música Música Llénale panaderita, llénale bien sin cesar Ahora busca a tu compañero que te ayude a trabajar Música Al gusto de los señores que se sienten un fracito Al gusto de los señores que se sienten un fracito Música Al gusto de los señores que se sienten un fracito Al gusto de los señores que se sienten un fracito Música Al gusto de los señores que se sienten un fracito Música Al gusto de los señores que se sienten un fracito Música Al gusto de los señores que se sienten un fracito Música Música Al gusto de los señores que se sienten un fracito Al gusto de los señores que se sienten un fracito Música Al gusto de los señores que se sienten un fracito Música Al gusto de los señores que se sienten un fracito Música 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 Al gusto de los señores la sentencia van a ver Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!